Javieros, ¿qué tal? Buenas. Estamos conversando con la gente sobre la violencia que ha suspedido Lady Guillén y también la chica Let, una chica que ha sido golpeada por su exnovio en Ayacucho. Ha recibido al exnovio solamente un año de sanción. ¿Cree usted que está correcto? La verdad es que no conozco el tema, discúlpame. No sé de quién me estás hablando. Bueno, muchas gracias.